10 regalos extravagantes que Kanye le ha hecho a Kimi El primer aniversario de la boda de Kimi Kanye en Florencia, Italia, se ha confirmado que Kanye ha alquilado la torre Eiffel como escenario perfecto para renovar los votos de la pareja, seguido de una recepción en el restaurante de lujo 58 Tour Eiffel. Kim ha estado publicando fotos del día de su boda en mayo del año pasado anticipándose al día de ayer, pero todavía no han salido a la luz fotos oficiales o noticias sobre los eventos de ayer por la noche. En honor a este hito y a las aseguradas extravagantes fiestas, echamos la mirada atrás y repasamos los regalos más lujosos y sorprendentes que Kanye le ha dado a Kim durante sus primer año juntos como marido y mujer. 1. Día de la madre 2015. Un par de miles de rosas, un cuarteto de cuerda tocando las canciones de Sam Smith y camareros que recitan Esto es del señor West para la mejor madre del mundo con cada plato servido. 2. El cumpleaños de Kim, octubre de 2014. Un viaje a sorpresa a Hawái y un vaso Birkin customizado por North. 3. El día de la boda. Mayo de 2014. Un retrato de Kim semi desnuda de la artista callejera Bambi. Son rumores no confirmados. 4. Día de la madre 2014. Un muro de rosas blancas, hortensias y peonías. 5. Día de San Valentín 2014. Mil rosas rojas. La filosofía de Kanye con las flores es, hazlo a lo grande o veete a casa. 6. Navidad 2013. Una pintura por encargo del artista George Kondo en un bolso Birkin. 7. Propuesta de matrimonio. Octubre de 2013. Un anillo de compromiso de diamantes de 15 kilates de Lorraine Schwartz. 8. Cumpleaños de Kim. Octubre de 2013. Un spa de lujo en casa. 9. Regalo de embarazo. Enero de 2013. Pulseras de Cartier valoradas en 65 mil dólares. 10. Solo porque si. Septiembre de 2012. Un gatito persa blanco llamado Mercy. Este es probablemente nuestro favorito de todos.